Encontramos la apertura de los locales que están en esta cuadra, que se dedican al rubro de venta de indumentaria. Y en este momento estamos procediendo con la correspondiente notificación de las actas correspondientes. Ellos no deberían tener la puerta abierta con la atención al público. Pueden atender y vender, pero con delivery o previo acuerdo por medio de las redes sociales o llamado telefónico. Y el cliente tiene que pasar y retirarlo en la puerta. Encontramos las puertas abiertas y en el momento que descendíamos se estaban retirando dos personas. Son tres comercios que están en la cuadra que se dedican a la venta de indumentaria. ¿Se los notifica? Bueno, después se verá si tienen alguna multa. Sí, nosotros procedemos con la notificación del acta y eso se eleva al juzgado federal. Bueno, ¿se procede ahora a notificarlos y a que cierren los tres locales? Sí, les explicamos la modalidad. Tal vez ellos desconocen cuál es la modalidad por falta de comunicación. Pero la notificación se realiza de igual manera. De igual manera se les va a explicar la modalidad que tal vez la conocen o no, no les haría decir. Pero se les va a explicar cuál es la funcionalidad del último DNU para que ellos puedan seguir trabajando como corresponde bajo las reglas establecidas. O sea, a puertas cerradas y solo por delivery. Claro, delivery. Y con respecto al tema de entrega de la mercadería previo, pactado el retiro por la puerta de comercio, como ya todo el mundo ya sabe. En este caso se hace un acta de contratación por parte del municipio. En el día de la víspera tomamos conocimiento por medio de una denuncia de una femenina que pone en conocimiento que al regresar a su local se habría encontrado con el frente pintado. En la primera averiguación lo que le podría adelantar es que es una problemática de vieja data, pero la persona que produjo esto, del cual momento se está tratando de ubicar, habría pintado el frente del local equivocado. No sería dirigido hacia esas personas. Por lo que tenemos establecido en las primeras averiguaciones sería para otro local. Bueno, se están contratando cámaras de seguridad, me imagino, de la zona y demás como para dar con el responsable. Exactamente, se está trabajando sobre esa denuncia recibida.